¡Oh, santo, santo, santo! ¡Oh, santo, santo, santo! ¡Oh, santo, 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 santo! Por los huevos del oriente y siempre un adolescente Reconcieron en el templo, dando catedral y ejemplos Prédico a la multitud Prédico a la multitud estando en su juventud era el mejor carpintero Pero su plan verdadero al mundo lo reveló Cuando creí salió cumplió y empezó su ministerio Y empezó su ministerio con 12 puntos al imperio más grande de este planeta Un angelista y profeta, hombre de grandes señales Con evidencias reales, de gran poder que tenía Mucha gente le seguía, porque jamás habían visto Alguien como Jesucristo, que con tanta autoridad Sanó a la enfermerada, y muerto resucitaba A los vientos le ordenaba, a su voz que obedecía Los demonios referían misericordia y clemencia Y delante de su presencia el diablo caía rendido Y cae todavía Caía rendido el tiempo había transcurrido Tres años habían pasado Que Satanás había entrado en la vida del traidor Que lo vendió sin temor por treinta piezas de plata Por treinta piezas de plata y el angelio Relato que hoy empezó su pasión Lo juzgaron sin razón Lo acosaron falsamente Como al peor delincuente Lo trataron sin piedad Desabaron su mandato con furia de sentimiento Convenciendo al parlamento Que Cristo debía morir Que Cristo debía morir por amor El friquismo sufrir pagando nuestra sentencia Lo acotaron con violencia Se burlaron, lo escupieron Y en su cabeza pusieron Esas manos asesinas Una corona de esquinas Impregnadas con veneno Y el dolor se hizo más bueno Cuando fue crucificado En su mano fue clavado En su tierra igual manera Levantado en la madera Y aquella pesada cruz El sol acabó su luz Cuando quedó declarado Ya todo está consumado Y su espíritu cegó El día que Jesús murió Se asemeció a esta planeta La obra estaba completa El pelo se rasgó A la inferna descendió Venciendo a todo demonio Y dándole testimonio de que todo No se cumplió A la hora de que vive Levanta los manitos Vamos a ponernos de pie Con el respeto que usted se merece Voy a invitarle a ponerte de pie Delante de la presencia De nuestro Señor Jesucristo Levantemos nuestras manos Y adoraremos su nombre Adora a Jesús Adórale a Él A Jesús de Nazaret A Jesús de Nazaret Adóralo 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 Digan gloria a Dios Digan aleluya Adábalo 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 Recibe el milagro Adábalo 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 Amémosle con las manos de vida Reciba una unción fresca en tus manos Que yo les recibo también en la vida Que los enfermos que toquen sus manos Sean sanados por el poder de Jesús de Nazaret ¡Vamos, amén! ¡Ándale, vamos, chocate a la besa! ¡Recibe ahora el poder del barco! ¡Vamos, recibe! ¡Recibe ahora! ¡Recibe ahora! ¡Recibe ahora! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Añade el brazo aquí delante! ¡Recibe, recibe! ¡Recibe el poder, recibe el poder! ¡Recibe el poder del Dios ahora! ¡Recibe el poder, recibe el poder! ¡Recibe la llanura! ¡Recibe, recibe! ¡Santo! ¡Santo! ¡Santo, santo! ¡Poderoso, poderoso! ¡Santo, santo, santo! ¡Oga, al agua! ¡Recibe, colegio! ¡Recibe, recibe, recibe! ¡Santo! El mundo se sorprendió al ver que la tumba fría Al ver que la tumba fría había quedado vacía Pues Cristo resucitó y a la muerte sometió por debajo de sus pies Por debajo de sus pies la Biblia dice que el desplendido de la Deidad Es la vida es la verdad, poderoso salvador, autor y consumador De la fe y de la justicia, de los cuerpos de primicia y de la resurrección Que en la resurrección venció la condenación del diablo y con la maldad La muerte y la enfermedad la venció el Señor Jesús La venció el Señor Jesús para el mundo en la salud El camino verdonero, que es el santo, es el cordero Nombre sobre todo el hombre, soberano hijo del hombre Admirable y consejero, el último y el primero El Mesías tan esperado, el juez justo y desesperado De serpiente de Israel Descendiente de Israel, Pablo Eterno y Emanuel Estrella No están decientes, cuaderos son impotentes De fuente piedra angolada, el mismo que ha de juzgar Pueblos, tribus y naciones, han transformado millones El Estado poderoso, de personas peligrosas Y una esposa dorada, él es sobrenatural No es un loco de un parcerio, no es un revolucionario Político imperialista, del filosofo de arquista Ni puede ser comparado Porque nunca fue creado para estar el rey de los reyes El rey de los reyes superó todas las leyes de química ideología El día de historia, la economía, de física y medicina Es la encarnación divina Lo que no fue militar, ha logrado conquistar El mundo para su gloria Tiene dentro de la historia El hombre más destacado Porque aunque fue sepultado Sigue vivo y con honores Sigue vivo y con honores Él es el Señor y el Señor es único Dios soberano En un tiempo muy cercano Él volverá nuevamente A buscar su remanente Su iglesia el pueblo escogido Al reino que ha prometido Cuando suene la trompeta Cuando suene la trompeta Llegarémos a la mecha Nuestro verdadero hogar Por lo que quiera llegar Ese reino celestial Tiene que dejar el mal Y su vida será lavada Por la sangre derramada Por Jesús el levantor El que no acepte su amor Al final será juzgado Por el mundo compregado Por los vivos y los muertos Estará de venir despierto El juez y gran señor Están en el dictador Con Hitler y Napoleón Pilato, Judas, Nerón Mahoma y Gandhi humillados Caerán arrodillados Al rey de majestad Aceptando la verdad Todos a una sola voz Cristo es el Señor y Dios Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Él es el Señor Por el mundo compregado